Adelante Nacho. ¿Qué tal Mariana? Buenas tardes. Sí, vean ustedes, acá se está preparando todo en estos momentos. Si bien está baja la persiana aquí que está sobre calle Corrientes, ya vemos la puerta abierta, recién nos decían que se va a abrir el teatro una hora antes de la conferencia, así que estamos expectantes para cuando nos permitan ya el ingreso. Se espera que venga una gran cantidad de actrices, lo que es la agrupación Actrices Argentinas. Y tengo para leer el comunicado, Mariana, comunicado que salió en estas últimas horas dando cuenta de esta conferencia de prensa, llevando adelante la convocatoria a los medios. La leo con ustedes, dice, Actrices Argentinas realizará una conferencia de prensa el martes 11 a las 19 en el multiteatro y continúa. Es para acompañar las denuncias de compañeras de nuestra colectiva, así lo dice en Sexo Femenino, nuestra colectiva, que fueron víctimas de abusos en el ámbito laboral. Nuestra colectiva está formada por más de 400 actrices de todo el país. Y agrega lo último, llegó la hora de la emancipación política de nuestros cuerpos. Estamos unidas, somos cada vez más, ni una menos el Estado es responsable. Así finaliza el comunicado de la agrupación Actrices Argentinas, que en minutos nada más van a estar dando esta conferencia de prensa. Dio algunos detalles también la actriz Stuart en los medios, Mariana, anticipando que no solo se va a hablar de casos de abuso en particular, sino que también, además, se va a hablar de las condiciones laborales en las que están las mujeres en el ambiente actoral. Van a dar ejemplos, casos en los que por alzar la voz han sido despojadas de su trabajo, han sido echadas y despedidas de distintos lugares. Por eso van a dar también, no solo casos de abuso en particular, sino poner en manifiesto la situación y el momento que están atravesando dentro del ambiente actoral. Vean ustedes, está la persiana baja, hay algunos colegas ya trabajando aquí, pero esperamos que empiecen a llegar las actrices y ya dar cuenta de quiénes van arribando acá al teatro. Déjame que te sume una información que tiene que ver justamente con la actriz que estabas nombrando con Jazmín. Ella contaba que, además, toda la conferencia que se va a dar de prensa hoy va a ser subida a la cuenta de YouTube de las actrices para que todos los medios que no puedan ir, va a estar la conferencia entera subida en este lugar y que a partir de mañana, de manera muy lenta, las actrices van a empezar a dar entrevistas, porque con todas las actrices que te ibas comunicando, nadie quiere hablar porque... Es entendible porque, bueno, justamente es el colectivo de actrices argentinas, ellas actúan en conjunto, obviamente, y están muy bien para que no se genere...